¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Hola, Cookie! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! ¡Tranquilo, Cookie! ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¿Eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Globos! 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 ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! ¡Todos! ¡Todos! ¡No, Cookie! ¡Sólo puedes elegir uno! ¡Jum! 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 ¡Uno! ¡Amarillo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Globos! ¡Oh! 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 ¡Huevo amarillo! ¡Mmm! 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 ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¿Eh? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía ¡Otro! ¡Otro! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Elejame a mí ahora! ¡A mí! ¡A mí! ¡Venga! ¡A mí! ¡Venga! ¡A mí! ¡A mí! ¡Por sí! ¡Venga! ¡A mí! ¡A mí! ¡Elejame a mí! ¡Tres! ¡Glovo rojo! ¡Huevo rojo! ¡A mí! ¡A mí! ¡Sorpresa! ¡Una vaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ia, iao! Una vaca hace muu ¡Ia, iao! Con muu ¡Aquí con muu! ¡Más! ¡Dos! ¡Globo azul! ¡Venga! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡A que no me pillas! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un burro! ¡Ah! ¡Oh! ¡A mi burro, a mi burro le duele la cabeza! ¡A mi burro, a mi burro le duele la cabeza! ¡Bien! 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 ¡Bien!